Ministerio del Interior Un importante operativo que constituye el décimo sexto paso denominado Invierno I, el que identificó y desarticuló una importante organización que se dedicaba a varios delitos en la jurisdicción, tanto en Puerto Viejo como en los cantones aledaños de esta ciudad. Fueron allanados en consecuencia 25 domicilios y detenidos 17 sujetos relacionados con varios actos delictivos que van desde la comercialización de armas, asalto y roba a personas, asalto a transportes, receptación de cosas robadas, microtráfico y varios delitos que se realizaban en cada una de las jurisdicciones que comprenden Manaví. Luego de los allanamientos, varias evidencias, entre ellos armamento, munición, droga, cosas que no han justificado su procedencia. Esta peligrosa banda ha sido identificada gracias al trabajo policial de todos los servicios que conforman la zona 4 y la subzona Manaví, en una sinergia de procedimientos de inteligencia que nos permitieron ir verificando cada una de las actividades de estos individuos y de esta peligrosa banda criminal. La Policía Nacional, acantonada en este lugar, no va a permitir que individuos como los conformantes de esta organización y las que hemos desarticulado en Manta sigan causando zozobra, vamos a identificarles siempre y no vamos a dejar que la impunidad del delito exista. Se está poniendo a orden de las autoridades a cada uno de estos detenidos y es importante relevar y felicitar el trabajo policial de cada uno de los servicios que ha aportado para poder poner en este caso a 17 peligrosos delincuentes tras las rejas. Ministerio del Interior